Y estoy muy contenta de compartir con ustedes hoy porque les traigo algo muy especial. Les traigo un ritual de nuevo año y esta es una práctica que he estado haciendo ya en los últimos, bueno, esto que les voy a compartir con la estructura con que la hago ahora, la he estado haciendo en los últimos dos años. Claro, antes de ahí ya yo he estado haciendo cosas similares hasta que ya entonces hace dos años me senté y dije, bueno, vamos a hacer esto así y así y cree como esta estructura, vamos a decir. Y quiero compartirla contigo porque creando este ritual tienes, te das el tiempo de conectar con tu alma y de conectar también de una forma muy poderosa y hermosa contigo mismo para comenzar el nuevo año. A mí me encantan esos rituales porque los rituales nos permiten no es solamente tener una estructura, sino al repetir esta secuencia, al repetir estas actividades, vamos a decir, donde involucramos diferentes cosas que voy a compartir contigo. Bueno, bueno, en un ritual nosotros que compartimos siempre hacemos tal vez gestos, compartimos palabras, acciones, podemos incluir objetos que signifiquen algo para nosotros y esto es hecho de una forma secuencial, ¿no? Entonces esto nos permite crear una comunidad con nosotros mismos y con los demás también. Y a mí me encanta hacerlos, todos tenemos también rituales, tal vez en la mañana tenemos un ritual especial, yo por ejemplo siempre tengo mi cuaderno o mi diario al lado de mí en mi mesa de noche. Y lo primero que hago cuando despierto es escribir lo que soñé, si no es que me distraigo, escribir lo que soñé antes de pararme de la cama, después entonces por supuesto voy al baño, vengo a mi oficina donde tengo mi altar y hago, tengo mi propio ritual para comenzar el día. Hay rituales también que son conocidos como por ejemplo los que van a misa, eso es por supuesto un ritual porque tiene una secuencia de acciones y de palabras que se repiten. Bien, ¿cuál es tu ritual? Me encantaría saber cuál es tu ritual de cada día, es que hay algo que haces secuencialmente, cosas que te gusta hacer, me encantaría que me dejes saber, puedes encontrarme en medios sociales para compartir tu propio ritual conmigo. Bueno, siguiendo entonces con el ritual de nuevo año, esto te lo estoy compartiendo con el objetivo, no solamente de que conectes con la parte más pura de ti que es tu alma, sino también para ayudarte a visualizar lo que realmente deseas lograr en este año 2021. Ok, y también hacer como una revisión del año que pasó, ok, para poder cerrar con broche de oro, digamos. Bueno, puedes tomar este ritual como una guía, nada como una estructura que tiene que ser seguida obligatoriamente como te la estoy dando. Lo bello de los rituales es que son más poderosos cuando lo adaptas a ti, cuando lo cambias y añades cosas que signifiquen algo para ti. Así que toma esto como un punto de partida y a partir de ahí sé creativo con lo que quieres incluir. Entonces, toma nota porque vas a necesitar, ok, un diario, un cuaderno o hojas, un bolígrafo o papel o lápiz. Necesitas velas, al menos una vela, porque vamos a estar representando también los diferentes elementos. Entonces, para representar el elemento fuego tenemos la vela, algunos fósforos. Necesitarás flores para representar el elemento tierra, puedes tener incienso, salvia o palo santo para quemar. Esto representa el elemento aire. Lo que vas a utilizar esto para despejar el espacio y para limpiar tu aura. Necesitarás un vaso de agua para representar el elemento agua. Prepárate también un té, un té de manzanilla y albahaca, que estas dos hierbas son utilizadas en rituales para el éxito y el dinero. Procura tener una hora mínimo de tiempo ininterrumpido para ti. Así que apaga el teléfono, dile a los niños que necesites una hora para ti, cierra la puerta y crea este espacio sagrado. Ok, opcional, puedes también tener cristales, tus cristales favoritos. Te recomiendo, por ejemplo, la citrina para la abundancia, el cuarzo claro para la claridad y la conexión y la pirita para la fuerza de voluntad. Y también puedes poner música suave, música inspiradora. Así que vamos entonces a crear ese espacio. Ese es el paso uno. Crea un espacio sagrado. Entonces vas a reunir todo lo que necesitas para tu ritual y vas a comenzar a poner, a arreglar este espacio para ti. Puedes preparar tu altar si es que ya no tienes uno. No tiene que ser nada súper fancy ni elegante. Puedes simplemente usar los artículos que estén conectados contigo. Puedes incluir, como te dije, las flores, las velas, los cristales. Puedes poner también estatuillas, joyas, lo que sea, pero que cree una intención sagrada para ti. Bueno, vamos a colocar las velas en el altar. Cuando estés listo, entonces puedes apagar las luces de la habitación. Si es que las tienes prendidas, vas a encender las velas. Pon música, es relajante. Siéntate cómodamente, cierra los ojos. Pon tus manos en gacho o manos en oración. Las manos en gacho significa, gacho es en japonés, manos juntas. Y estas son las manos en oración, pero no vamos a doblar los dedos, sino que los vamos a mantener pegados, ambas palmas de las manos, con la punta de los dedos mirando hacia arriba. Y vamos a colocar ambas manos frente al corazón. Manos unidas frente al corazón. Vamos a tomar una respiración profunda, varias respiraciones profundas, para conectar con la madre tierra, con la energía de la tierra, con la energía universal y contigo misma. Al tener las manos en gacho, ese es de hecho un pilar del reiki, gacho, donde conectamos con nosotros mismos, nos centramos. Conectamos con nuestra divinidad, con nuestro corazón. Y con la energía universal. Y vas a visualizar entonces una columna de luz blanca que viene del más alto cielo. Que entra por tu chakra corona y te envuelve completamente. Paso 2 entonces es reflexionar sobre el último año. ¿Qué pasó en el 2020? ¿Qué experimentaste? ¿Cuáles fueron las cosas buenas? ¿Cuáles fueron las cosas más difíciles? ¿Qué aprendiste en el camino? Y esto es muy importante. ¿Qué aprendiste en el camino? Ahí, aquí vas a tomar entonces el cuaderno y vas a comenzar a escribir todos tus pensamientos sobre el año pasado. Y si tienes que irte más atrás, porque hay cosas todavía que tienes que identificar que vienen no solamente en el 2020, sino más atrás, escríbelo. Escribe todo lo que quieras soltar. Haz una lista de todo lo que quieres dejar ir. Y recuerda en el proceso ir tomando un poco de té de ese que te dije anteriormente de camomila y albahaca. Entonces aquí al crear la lista, después vas a tomar el incienso, la salvia o el palo santo y vas a encenderlo. Y vas a agitar el humo alrededor de tu cuerpo, de delante hacia atrás, mientras limpias tu aura. Y vas a liberar también cualquier energía que pueda estar aferrada a ti. Y por cada elemento de tu lista, di en voz alta, me libero de, y dices lo que, un elemento de la lista. Y vas a seguir haciéndolo con cada elemento. Cuando estás completa, cuando te sientas completo, di en voz alta tres veces. Doy gracias por el año pasado. Libero lo que ya no me sirve. Doy la bienvenida a nuevas oportunidades con los brazos abiertos. Y esto los vas a decir tres veces. Paso tres, entonces, ahora te toca visualizar lo que quieres crear. Y vas a cerrar los ojos nuevamente, manos en gacho. Empieza a imaginar lo que quieres crear en el 2021. Y lo vas a ver como una película. Y te vas a visualizar dentro de esa película. De una forma muy vívida. Si hay algo, una imagen en el que hay algún olor, vas a oler lo que hueles en la película. Si estás probando algo, vas a sentirlo. Vas a probarlo en tu boca. Lo vas a saborear. Vas a crear realmente una experiencia muy sensorial. Vas a incluir tus sentidos en esta visualización. Mírate como parte de la película. Y comienza a ver la película en diferentes áreas de tu vida. Vamos a decir, por ejemplo, en tus relaciones. ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Qué es lo que quieres experimentar en tus relaciones para el año que viene? Y visualizarás la película de forma muy vívida. Una vez que termines, entonces vas a borrar esa película y vas a limpiar la pantalla. Vas a traer otra frente a ti. Y vas a crear una nueva película sobre tu trabajo, tu carrera y tus finanzas. ¿Qué quieres crear en el mundo material? Y recuerda hacerlo de una forma muy sensorial. Y entonces vas a repetir este mismo proceso de borrar la pantalla y crear una nueva película también para tu salud y tu bienestar y tu vida espiritual. El paso cuatro, entonces, es manifestar tus metas. Todas esas visualizaciones, eso que quieres lograr, que hiciste en el paso tres, lo que visualizaste, vas a escribirlo también en el cuaderno. Que sea una página diferente a la de las cosas que quieres soltar. Porque las cosas que quieres soltar, vamos a hacer algo más con eso. ¿Ok? Así que procura que sea una página que puedas sacar. Entonces, en el paso cuatro vas a escribir todo eso que quieres lograr, pero lo vas a hacer, vas a cambiarlo a declaraciones con el yo soy o yo tengo o la cuestión es que esté en el tiempo presente. Como si ya lo tuvieras. Por ejemplo, si quieres una relación, estás buscando tener una relación bien afectiva, tú dices estoy en relaciones afectivas con valorización y satisfacción. Por ejemplo, te quieres ir de vacaciones a Bali. Puedes decir disfruto de un mes de vacaciones en Bali en julio del 2021. Puede ser muy específica. No tengas miedo de decir, de poner fechas. Puedes hacerlo. Y tómate tu tiempo para sentir la energía y la vibración de estas declaraciones. Y las vas a repetir. ¿Ok? Las vas a repetir y mientras las repites, vas entonces una vez más a cerrar los ojos. Y vas a visualizar la energía de lo que quieres crear como una luz blanca brillante. Imagínalo como una bola de luz que estás creando en tus manos y que sostienes entre ellas. Y la bola de luz se hace cada vez más y más grande y más grande, llenando tu cuerpo, rodeándote y fluyendo totalmente. Todas partes, iluminando el mundo. Este es tu poder creador. Apoyado por el universo y por tu habilidad para manifestar tus metas y deseos. Y entonces, por último, vamos a tener el paso 5, que es para cerrar tu espacio. ¿Ok? Entonces, antes, sin embargo, de cerrar tu espacio, vas a poner otra vez las manos en gacho. Vas a comprobar con tu yo superior y le vas a preguntar si hay algo más que debes hacer antes de completar este ritual. A veces, tu intuición puede guiarte hacia otra actividad sagrada antes de que termines. Cuando estés lista, haz una oración de agradecimiento a tu yo superior, a tus guías espirituales, arcángeles, dios, diosa, para guiarte en este proceso. Agradece en voz alta y di gracias, está hecho, está hecho, está hecho. O puedes decir amén, aloha, namasté. Vas a apagar las velas, vas a encender las luces y si lo deseas, puedes dejar el altar como está, como una forma de recordar tus metas. Y la página que te decía, donde escribiste todo lo que quieres soltar, vas a quemarla. Y al quemarla, vas a hacer tu propia oración, donde tú te liberas de todo eso. Me libero de todo esto que quiero soltar. Gracias por las cosas que tengo. Gracias por lo que voy a crear. Y este está el ritual. Mi intención de compartir esto contigo es para ayudarte a diseñar tu 2021, a conectar con la energía creadora, con tu energía y tu capacidad creadora, con todo lo que quieres crear. Y recuerda que para eso hay que crear el espacio también. O sea, por eso liberamos primero, abrimos espacio y plantamos las nuevas semillas de lo que deseamos dejar crecer. Para facilitarte la vida y para ayudarte también en este proceso de crear tu 2021 y de diseñarlo, hice un manual para ti, una hoja de práctica con este ritual descrito paso a paso. Así que te voy a dejar el link. O sea, cuando miras este episodio en la descripción, el primer enlace que te dejo es la página donde puedes descargar este manual. Y de hecho, te estoy dejando esto como un regalo. Y adicionalmente, te estoy dejando una meditación que es la meditación del sueño de tu alma para ayudarte también a crear lo que deseas. O sea, que tienes una meditación que puedes escuchar al mismo tiempo. ¿Ok? Así que recuerda, el primer enlace que te estoy dejando en este episodio es para la página, para que vayas y bajes tu ritual de nuevo año junto con la meditación. Para que las hagas los dos, idealmente. ¿Ok? Bueno, eso era todo por el día de hoy. Ok, quiero dejarte saber también que en el mes ahora de enero voy a estar enseñando Reiki Master. O sea, que si ya has hecho Reiki 1, Reiki 2 y quieres seguir avanzando más profundamente en cómo tú experimentas Reiki. Si quieres que el Reiki te siga ayudando de una forma más profunda en tu desarrollo espiritual y personal, puedes tomar la clase de nivel Master. Comunícate conmigo. Son tres días consecutivos. Así que puedes comunicarte conmigo. Es en línea para poder formar parte de esta clase. Ok, bueno, cuídense mucho. Espero que puedan usar el ritual. Por favor, sígueme en Instagram. Me encantaría saber cómo les va. Sígueme también en YouTube. Suscríbete para que seas notificado de cuando haya un nuevo video. Muchísimas gracias por escucharme. Una vez más te deseo un 2021 maravilloso. Espero que este ritual también te ayude a crear eso que deseas. Cuídate y te mando muchos abrazos. Nos vemos la próxima. Bye.